Música ¿Qué tal? Esto es Megsave y estamos aquí con el gran maestro, con el mero 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 del hip hop y el sonidero. Estamos aquí con Dj Toys Selecta. ¿Qué onda compadres? ¿Cómo están? Pues aquí bien, nomás pasando el rato, echando desmadre. Ahora sí que apreciando la música. Sí, chido, chido. Aquí nos estábamos un rato viendo música. Un poquito de todo, grabamos un set hace rato y luego nos pudimos salir como psicodéria mexicana. Y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo aquí con la rata que quieres. No, pues lo mismo digo y pues ahora sí que aquí queremos saber qué tal, cómo te sientes aquí cuando vienes al área de la bahía. Y pues ahora sí, ¿cuál es la vibra que recibes? Pues mira, a mí ya me habían contado un saludo para El Secreto, que ahorita estábamos también oyendo su disco. Ya me habían contado que aquí uno se la pasa súper chido. Yo había tenido la oportunidad de venir en un par de ocasiones, tanto cuando tocamos con Control, una vez que vine con mi morra de rol un fin de semana. Había venido al Digging a comprar discos, fui hasta allá, hasta a Berkeley, a la Amiba de allá, a la Rasputin y así. Y no, pues súper chido. La lenta que también en la fiesta era en el Tormenta Tropical. Un saludo a Gavin y a Sean de Versa Discos. Bien chido, güey. La lenta que de verdad estuvo muy interesante en la respuesta de la gente. Yo ya sabía, venía preparado, ¿no? Incluso como medio enfocado y listo para hacer el party, porque ya me habían dicho que esos parties estaban yendo como bien. Para gente que realmente está como apreciando música y eso siempre es como lo más bonito de todo. De que se haga un buen party donde la gente se vaya contenta, como ahora sí que bien bailar. Ahora sí que se lleva un pedacito del DJ. Pero en fin, así este, pues, ahorita vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién es DJ Toy Selecta? Para aquellos que no saben, danos una pequeña biografía de quién es DJ Toy Selecta. Bueno, el DJ Toy Selecta es nada más Toy Selecta. Y bueno, es este, pues yo desde cuando soy de Monterrey. He hecho, he trabajado en la música pues ya hace ya un rato. Pertenecía a una banda de hip hop que se llama, con todo el machete. Se llama, se llamaba, sí o será, lo que sea en qué, porque en realidad eso siempre ha sido como un punto que en ese momento decidimos dejarlo ahí. Y no sé, como me viví muchas buenas cosas. Y a partir de eso también, después de eso, como siempre he procurado seguir de viaje, güey. Conociendo gente, viniendo estudios, güey. Yendo para acá, yendo para allá. O sea, creo que en cualquier parte que me ha tocado como viajar, ¿sí? Así o sí, creo que, entonces es como, creo que eso es lo que hace eso. Como que siempre ir encontrando música, güey, pasando música. Ey, préstame esto, ey, toma esto, ey, vamos por esto, así, en todos lados. Eso como me ha dado últimamente a, a estar haciendo, no, o no últimamente, sino siempre estar envuelto en proyectos musicales, que nunca me han dejado como, como parar. Ahora muy activa la cuestión de, de estar pinchando, de estar tocando como, como estoy selecta en, en, en todos lados. Estoy yendo mucha a, he tenido la oportunidad de estar yendo mucho este año a Europa, a Londres específicamente. Eh, como que está yendo muy bien. O sea, no nomás, no nomás por el trabajo que estamos haciendo, que estoy haciendo yo, que estoy haciendo en México, sino todo este desarrollo del sonidero, de la cumbia, de todas estas cosas, este, de ritmos, ahora sí que, que latinoamericanos, urbanos, está sucediendo a lo largo, desde la Argentina, güey, hasta acá, hasta la bahía, ¿no? Yo creo que eso, que eso es un reflejo importante de que, de que viene un, un, un momento, güey, como un futuro, los próximos, no sé, cinco, diez años, van a ser en cuando, en los, en los, en el tiempo en el que realmente encontremos música urbana, latina, hip hop, y todas las demás variantes que pueda haber, de una como manera mucho más, eh, grande, o sea, como muchas propuestas, o sea, muchas cosas de Argentina, siempre hemos sabido todo el hip hop chileno, argentino, español, mexicano, mexicano, pero bueno, ahora como, como, no sé, como en muchos lados, en, en mucha cantidad, y, y realmente como, la calidad es la que, constantemente ha ido como, como mejorando y desarrollándose, no sé, eso me motiva para estar en todos lados, siempre que estoy estudiando, pinchando, como esas cosas, trabajando con quien se puede, he estado trabajando, bueno, ahora con, con, ayudándole a, a, a Secreto y a Millman a terminar su disco, que salió el martes pasado, el 4 de noviembre, el 4 de noviembre, Baraco, vamos a ser presidente de los Estados Unidos, y salió el disco de Secreto en México, este, y pues hace cuenta, contento con eso, contento con Sonido Nacional, la banda que, hemos querido respetar como, 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 como la individualidad de cada uno, la individual de, 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 de Sercofú, ahora si tiene el estandarte del tipo mexicano, la individualidad de Movimiento de Fuego, la, la individualidad de Good Doctor, de todos los elementos de Gonzalo, de, de, de Ritmo Llamador, de, de Fit Love, eh, de que tenemos una banda, nos estamos, ya nos estamos generando un disco, que también somos todos, los demás somos algo individual, entonces, y eso nos da la libertad de, de ir haciendo canciones, y ir desarrollando temas, que, pronto, de Gran a la Luz, dos, 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 un álbum de Sonido Nacional, una compilación de remixes, y, que chido. Ah, pues ahora si que, suena como, interesante, y, dos mil ocho, ha sido, fabuloso, la verdad, de, de, seguir explorando, y como que consolidando cosas, creo que dos mil nueve, se presenta bastante, promisorio, y, je, pues, ahora si que, yo creo que, no sé si tengas algo que, nos quieras dejar saber algo, que, no te preguntan mucho, y dices, no, pues yo quiero que sepan esto, o sea que, estoy selecto. Que, que ahí estamos en el MySpace, wey, o sea, yo siempre estoy checando mi MySpace, siempre viendo la gente, si me da request de todo tipo de cosas, fíjate, no, no, siempre las cosas que me gustan las, las llevo a favoritos, pero a toda la gente la pongo en amigos, y siempre me gusta oír todo, he encontrado muchas cosas en el MySpace, no te he encontrado, nosotros como con la música, creo que a otra gente, a los sociales, le funciona más el Facebook, en México, que funciona el Metro Club, y eso, pero, pero, en lo musical, creo que el MySpace, ha sido fundamental, de estos últimos, tres o cuatro años, entonces, este, pues que ahí estoy, al pendiente, y que bueno, que muchas gracias por el apoyo, y que hay que estar aquí, como más en contacto con la bahía, definitivamente. Si, lo escucharon bien aquí, de los labios de, DJ Toy Selecta, desde East Oakland Radio, aquí con tu boy, Mextape, así que, vamos a decir, chido. Simón, ¿qué pasa? Si me dices que miento, ¿cuántas mujeres hoy quieren hablar? ¿Cuántas mujeres hoy quieren pelear? Si vale un jack a mi selector, que mantienen llamas el reproductor. Yo me pregunto, ¿lo puedes sentir? Yo represento ese N hasta el fin. Oye, lechero, oprime el botón. Prepara la pista para otra versión. Reconoce, reconoce. ¡Gracias!